No sé qué pasó que a mi boca le gustó cuando un beso te robó Era solo un huevo que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo Dios mío que enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, yeah, enchu, le, yeah Desde la primera vez que te vi, sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te desvestí, yeah Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar, yo lo voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo Dios mío que enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, yeah, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tus pieles ciegas El nuevo avión en el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo Dios mío que enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, yeah, yeah Oh, oh, yeah Rau, 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 Alejandro Dímelo, hey, yeah It's your nice guy, yeah Dímelo, coja, yeah You know we Who was entertainment Con la sensei, oh, yeah, yeah If I could call on you If I could call on you If I could call on you